Ustedes forman parte ya del presente y del futuro del país. La revolución escucha a los jóvenes, escucha a los estudiantes y por eso ustedes también son parte en la toma de decisiones, porque cada vez que proponemos algo o conseguimos un programa o se consigue una ley o una política que tenga que ver con los jóvenes, lo estamos haciendo porque estamos partiendo del criterio que ustedes nos dan, de las propias vivencias de ustedes, de las propias aspiraciones y estamos viviendo tiempos muy duros, pero los tiempos muy duros fogeamos, forman, fortalecen y los que vivamos tiempos difíciles como estos, entre ellos ustedes, y salgamos adelante de estos tiempos difíciles, van a salir fortalecidos, van a salir con más capacidad para seguir defendiendo la revolución. Por lo tanto aprovechen este tiempo, que es un tiempo también de los jóvenes, y aportando, sientan después el regocijo de que le defendieron la revolución y lograron defender la revolución y mantener la revolución en uno de los tiempos más difíciles, más desafiantes, más complejos.